La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón anunció la incorporación del futbolista Aarón Fallas Quirós, quien se convierte en nuevo refuerzo del primer equipo masculino. Muy contento, muy ilusionado de estar de vuelta acá en el Pérez. Yo me considero un jugador que marca bien, un jugador agresivo, jugador con liderazgo dentro de la cancha. Aarón menciona algunos aspectos por los que se inclinó para tomar la decisión de regresar a su tierra para incorporarse a los Guerreros del Sur. Estar cerca de mi familia, estar en la casa, es un factor que influyó bastante para regresar acá. Y ahora, con muchas ansias de que empiece el torneo, para intentar hacer las cosas de la mejor manera. El futbolista es proveniente del Deportivo Zapriza, pero ahora su ficha le pertenece al Municipal de Pérez Celedón y llegó con varios objetivos claros. Sí, como ya hemos estado hablando estos días, que he estado acá, los objetivos ya están claros. Es hacer un buen torneo y clasificar de la mejor manera, siempre buscando el liderato, pero el objetivo es clasificar. Fallas comenta que aprendió mucho durante el tiempo que estuvo en el Zapriza. Bueno, sí, como usted lo dice, ya estuve haciendo mi liga menor acá, luego me fui a Zapriza, estuve aproximadamente año y cinco meses. No aprendí mucho en ese tiempo que estuve allá y ahora vengo a intentar aportar lo más que puedo al equipo, intentar conseguir bastantes minutos en primera división. Aaron Fallas es volante de 18 años, tiene una altura de 1,80m y se une a los refuerzos Lucas Mesa, Junior Delgado, Cristian Zúñiga y Marcos José Jiménez, como los fichajes para esta temporada en el Pérez Celedón. El equipo mantiene una base del torneo anterior como mayoría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.